Es broma, es broma, es broma Hey, muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Iron of Valor En este caso estamos jugando con Wonder Woman Y tengo que editar Ahora editaré la build Que la tengo justa aquí en el ordenador Un segundo Porque no es esta, es otra, ¿vale? Ahí está Ok Vale, este hay que cambiar de sitio Vale, ahora seguimos más adelante GG Flash Ya se están peleando la gente Vale Ok No, pero bueno No me digas, no me digas Un segundo Un segundo Madre mía, madre mía Aquí nos estamos liando a tortas, tío Tres versus tres Vale, bajando la vida de esas Vale, muertísima Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, no somos nivel 2 todavía No somos nivel 2 No tenemos el látigo de la verdad Un segundo Un segundo Un segundo Muertísimo Perfecto Cuidado, cuidado con ese mono Con ese mono Si vuelves, nos lo cargamos Nivel 2 ya, ¿eh? Si vuelves No, no vuelve No vuelve Espera tú que me lo vas a explicar Pues se lo explico ya a él, tío Ojo ¡Oh! ¡Oh! No, no, no Me piro, me piro, me piro ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! Un momento, chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que aún no estáis suscritos al canal ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechad ahora En este momento Para hacerlo Bueno, con la tontería No hemos llevado ahí a dos A dos enemigos Con la tontería No ha estado mal Not bad Not bad Simple Not bad Vale, ahora sí Vamos a cambiar todo Falta el patrón de Gaia Y... Hoja de Eternidad Ahí está Perfecto Ahora sí Más tranquilo Que no me han dejado ni... A ver, la debería de llevar ya Modificada Pero he visto una por ahí Por internet Y... Digo yo... La voy a probar, tío Por no llegar... Por no llevarla de siempre La voy a probar Y a ver qué pasa, tío A ver qué pasa, tío Ahí está Bien Bien Cuidado Bueno, no le hemos dado Ojo ¡Uh! Sí, tiene un poco de daño, eh Mmm A ver cómo lo hacemos, eh Para salir victorioso Contra Chi Chi es que está muy fuerte, tío Chi está... Está fuertecita, tío Vale, arriba Ojo, arriba Están pegando a la torre Se están haciendo el dragón Not bad Vale, a ver si voy a morir yo ahora No, no, no No se pi Que ya vas a Wonder Woman, tío Además, Wonder Woman Ha estado con nosotros en muchas batallas ¿Vamos? ¡Díselo! ¡Díselo, mami! ¡Díselo, papi! ¡Let's go! ¡Qué buen látigo! ¡Dale con el látigo! ¡Dale con el látigo! Y si ya se porta mal Dale con el látigo Ahí está Muy bien Y... vale Pensaba que iba a estar... No, no está No está No está, ok No sé si ha rotado O directamente ha vuelto a base Yo creo que ha vuelto a base Cuidado Vale, se vuelve todo el mundo Si Balheim se la juega, eh Balheim Ok Ok, ok No está Vamos a ir por aquí Que seguramente no está Ah, mira, no Pensaba que iba a estar ahí en los seditos esperando Se viene Flash O esa chica que quiere robar toda la jungla que pueda, eh Hay que ver, eh Hay que ver Con la presión Pesada Que es una pesada Vale Tenemos ultimito Bueno, lo hemos utilizado Vale Ok No No Mmm Uff Qué mal, tío Qué mal Pensaba yo que iba a llegar antes Y le hubiese puesto el escudo a Enzo Pero no hemos tenido suerte ahí, eh No hemos tenido suerte, Seppi No pasa nada, chicos No pasa nada De momento 2-0 No sé si Vale Ahí está Perfecto Muy bien Buah Esta vez no hemos tenido suerte, tío Esta vez El látigo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está chica No Valheim Valheim Oh, Valheim Al pozo, al chozo Al chozo y al pozo Oh Le he pillado, le he pillado Está muerta Vamos Buah, le he puso el escudo, tío Mmm Ah, shit, shit Esa chica, esa chica, esa chica Está tocada Ay Casi Casi le entra de escudo fresco Fresco Muy muy fresco Seppi Vamos No sé por qué No la he cogido con la skin, tío No sé Se piensa que hace Hace un montón de tiempo Que no juego Wonder Woman, eh Depende de cómo salga la partida En principio parece divertida Así que Oh, no me digas No me digas lo que has fallado ¿Eh, Seppi? Eh Oh Que digo que en principio parece Mira, 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 mira Seguimos, seguimos, tío Seguimos Te pongo escudo Te pongo escudo Ay Encima no le doy Le mata Ay, le mata Que digo que en principio parece Parece divertida, eh Parece divertida Con ese Con ese látigo Parece divertida Así que Tiene muchas posibilidades De que las subamos al canal, chicos Ahí está Muy bien Perfecto Cuidado Pueden estar los setos Cuidado Bueno, Richtor Ya sabéis que Richtor Se la puede Que por cierto Vamos sin support Me acabo de dar cuenta Que vamos sin support, loco Pues nada Pues ya está Pues venga Venga, tío Vamos sin support Vamos sin support Pero si es verdad Que Richtor y yo Pues aguantamos bastante Pero igualmente Vamos sin support, tío Hasta luego Ojo a la triple Que se ha hecho ¿Se tira? No, no Se tira el mono Vamos a seguir limpiando Nuestra línea Let's go Let's go Vale Es que si no Si no le doy yo Vamos a ver si nos podemos tirar la torre Let's go Vamos Vamos Uy Salud Ahí está Perfecto Bueno Y que explicaros de Wonder Woman Wonder Woman Tampoco es que tenga mucha Mucha ciencia ¿No? No tiene muchas Mechanics Mechanics Mecánicas Ojo Se tiran Se tiran Se tiran a por todas A por ese Valheim No sé si al final Pues sí Si le matan Si le matan Vale Voy a seguir presionando Muerto uno Ojo Ojo Con Enzo Y con Riktor Yo creo que Una de las dos Se lleva el MVP Nosotros de momento Seguimos Incluso Como no se vengan Ahí están los dos Ahí están los dos Como no se vengan Me hago esta torre Vamos Let's go Limpeamos un poquito esto Vale Perfecto Muy bien Ojo Ojo Que nos podemos hacer la torre Ojo Vamos 1200 No 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 Si viene ya Si viene ya Si viene ya No no Y salen todos Salen todos Salían todos ya Ya ahí No No podemos hacer gran cosa Ahí ya no podemos hacer gran cosa Vale Vamos a hacernos el masagrador Venga Yo creo que entre los tres Podemos Vale Se ha ido a por el bicho ese Supongo que vendrá ahora No viene No viene el tío Enzo Pero bueno A ver si Nosotros tenemos daño Pero esta gente Estará Estará Nada de llegar Tío Madre mía Madre mía Enzo AFK farming Mira 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 Ojo Vamos tío Vamos tío Están todos aquí Ya tío Buena Enzo Buena 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 AFK farming Tío Buena AFK farming Tío Joder Si estás viendo Que no estamos Haciendo masagrador Ayúdanos A hacer masagrador Tío AFK farming O sea Estaba al lado Estaba al lado No le costaba nada Tío No le costaba nada Pero bueno Da igual Ya está Hay gente que Que no lo ve O gente que No sé Se sumerge En la jungla Y ya está Que vamos a hacer Que vamos a hacer Chicos En fin Bueno Se lo explica Se lo explica Claramente Al mono Enzo Está muy por encima De oro Muy por encima Tío Que el mono Uy Que el mono se tira así Tío Ojo Wow Muy buena ulti Por parte de Chi Muy pero que muy buena ulti Nos ha dado los tres Tío Y esto Vale Perfecto No 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 Vale 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 Estupendo Estupendo Lo que he hecho ahí Es ponerme yo delante Para que me ataque a mi Y no le ataque al bicho Normalmente la gente Suele O sea No suele darle solo al puño Le da al bicho Y se carga al bicho En este caso Era el dragón Pero claro Poniéndote tu delante Pues Muchas veces hay posibilidades De que no De que no le den al dragón Te den a ti Y el dragón termine Vale Vale Estoy contigo Tío Estoy contigo bro Venga venga Te pongo escudo Escudito Escudito Para los dos tío Ah bueno no Ha estado delante Ha estado delante No se lo he puesto Ojo Uff Ha estado tensa la cosa Es que Chi es mucha chi Tío Chi es mucha chi Sempe Medio Medio Vale flash Creo que Le da un poco de igual Medio Flash Tu línea Ojo como se mete Rector Vale vamos a hacernos esto Que un poco de oro Nunca nos viene mal 92 de oro Ojo flash Ojo flash Le doy a ulti Cuidado flash Es que va de bled tío Ya sabéis No 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 Vale 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 Muy buena Muy buena por parte de Rector Tiene todas las papeletas De que De que puede que se lleve El MVP Madre mía que fallo ahí Muchísimo Déjame algo Déjame algo Madre mía Si es que ataca Ataca súper rápido Como me va a dejar algo Es casi imposible No no Déjame Uff Que crítico Le acabará de dar Muy bestia eso O sea que estaba con un 50% de vida Y él estaba con un 20 Digo yo le mato yo Y seguramente Muere Enzo Vaya viaje Que le ha dado tío Le ha dado un viaje Dios Vale Eh Masacrador Bien Se viene Enzo Por fin Por fin Por fin Ahí está Perfecto Bueno Vamos a dejarle a esta gente Eso Muy bien Yo creo que nosotros De far Vamos bien Vale Nos quedan solamente Dos objetos Yo creo que va guay Si es verdad que no Nos tenemos que confiar Vamos a acabar Con la última torre Y a ver si podemos acabar Bueno acabar Si Reventar el nexo Ay Se te pasa por Adelantarte Chi Muerto Madre mía No mato nada Mira Mira Ay Justo Vale 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 He matado a Chi Justo Justo Buena rueda Buena rueda Por parte de Violet He hecho yo ahí Un intento de Predi Pero Uy Pero no sirvió No sirvió Se pic Está flash Bien Cuidado Cuidado Vale Tira ulti Me preocupa más flash Es que yo Ahí está Ahí está Vamos Un mono Un mono Bueno llego Tío Que rabia Bueno podemos terminar No No terminamos Bueno por ahí viene la No 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 Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres Y si es verdad que nosotros somos cuatro Pero Riktor ha estado todavía llegando Y ese latido tío Internet Explorer Internet Explorer Uy como esas son Por favor dejadme algo tío Vale Parece que sí Vale Díselo Díselo Easy Vale Tenemos que pillar a alguien Sí Estoy de acuerdo con Riktor Eh Como mi smile Cubre Riktor Vale Se va este Viene Muy bien No sé si chi Vale Se pira Terminamos Dragón Terminamos Ah mira Me lo cojo yo Perfecto Perfecto Ahí está Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Con la bendición oscura Esa segunda oportunidad Ya sabéis Bueno yo le llamo segunda oportunidad Pero Es la bendición oscura Ahí Vale Se pica No tiene el látigo tan Tan fresco como antes Creo que ese flash muere Muerto tío Podemos Podemos hacer algo aquí Cuidado Riktor Se lo ha explicado No 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 Ojo Vale vale Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Run 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 Esa teamfight ha sido un poco Caótica Ha sido un poco Desastrosa Porque no ha habido No ha habido Un focus Común Cada uno Ha ido un poquito A A lo que le ha venido En gana Y también lo digo por mi Porque No Ojo Esa ulti Y Vale Ya viene Ya viene Adelante 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 Mira como se ha metido Flash Buenísima flash Tío Que buena flash Me dejó muy tocado Vale vale Sigue 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 Perfecto Tío Me da la sensación De que Wonder Woman Es muy lenta Nexus Vamos Let's go Cuidado Riktor Riktor Espérate Vale Riktor Ya se lo ha aplicado Ojo Madre mía Riktor Se la ha sacado Pero Muy fuerte Se la ha sacado Muy fuerte Nosotros tenemos ya La build completa Vamos al revivir Tenemos todo Boom Importante Ya sabéis que La ultimate Aparte de Stunear El enemigo Durante un Breve Breve periodo De tiempo También pone Escudos Si Tienes Justo detrás A Tus compañeros Vale Justo detrás A tus compañeros Si están delante Ya no le pone escudo No le pone escudo Ojo Será porque he muerto Solamente una vez Y por la asistencia Porque tampoco Kills Tampoco Que me haya llevado Muchas kills Y Enzo Bueno Vamos a Enzo Me estaba pensándomelo Pero Mira 15 asistencias Tío Un segundo Ahí está Perfecto Y Ojo La partida Que se ha hecho Valheim También Pues ya está Chicos Por mi es todo Espero que Os haya gustado El vídeo Y recordad Menos facebook Y más Boom Boom Let's go Pup 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 Jeje Chicos Antes de Iro Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo Pup 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 Pup